Muy bien. Vamos a salpimentarla un poco y revolvemos para incorporar. Bueno, en lo que se guisa nuestra carne molida, ahora vamos a quitarle el cabo a nuestra espinaca y recuerden que ya tiene que estar previamente lavada y desinfectada. Es muy importante. Bueno, si se fijan, ya casi está en su totalidad cocida nuestra carne molida y vamos a agregar nuestro puré de tomate. Vamos a bañarlo. Se va a combinar con el jugo de la carne. Esto va a tener un sabor buenísimo. Vamos a ponerle un poquito más de sal con pimienta. Si me gusta que tenga un toque aromático, entonces le voy a poner unas hojitas finamente picadas de romero seco. Vamos a quitarle las hojitas al romero que ya está seco, está deshidratado, para que sepa exactamente como el de los restaurantes. Voy a calentar otro sartén. A ver, le vamos a poner un poquito de aceite porque aquí vamos a tostar un poco nuestro pan. La idea es mojar un poquito el pan en el aceite y adherirle un poco de ajo. Como si fuera un pan con ajo. Se empieza a tostar nuestro pan y se empieza a tostar el ajo también. Lo vamos a voltear y vamos a ponerle una rebanada de nuestro queso. A continuación, vamos a voltear. Y comenzamos a servir un poco de nuestro guisado en nuestra tapa de pan. Añadimos más queso y un poco más de guisado y tapamos. Una vez que se empieza a derretir nuestra capa de abajo, vamos a voltearlo cuidadosamente. Nuestro pan. Ok, y una vez que está está tostada nuestra otra cara del pan, vamos a poner una hoja de nuestra espinaca y esto está listo para hacer devorarlo. Partimos nuestro sándwich. Y así tiene que lucir por dentro nuestro lasaña sándwich. Está perfecto. Buen provecho.